qué tal amigos el detalle es de mi palanca está muy suelta uno son los bujes que eso no los he conseguido la otra tiene un soporte roto lleva dos en cada lado aquí se ve ahorita todo movido de abajo vale son estos dos bujes viene como soporte palanca biela de cambios bien esta es la parte por debajo y así está bueno vamos a cambiar si les sirve las medidas son de 12 milímetros el tornillo de abajo los chicos y el grande es de 14 milímetros aquí pudiera estrobar un poco el catalizador pero en realidad no es nada difícil esta operación sale solo es quitar poner los tornillos bueno